Mucha atención, el DANE acaba de revelar los resultados de su encuesta de mercado laboral para el mes de junio de 2022. Viviana Villate, ¿en cuánto quedó el desempleo en el país? Catalina Televidentes, nuevamente los saludo, pues la tasa de desempleo para el mes de junio se ubicó en 11,3%, esto quiere decir una reducción si la comparamos con la tasa que se registró en el mismo mes en el 2021, que fue del 14,6%. Adicionalmente, según lo indicó el DANE, en junio se crearon 1,950,000 puestos de trabajo, sin embargo, siguen siendo más de 2,795,000 colombianos que siguen desocupados y que no han logrado ubicarse en el mercado laboral. También llama la atención que una de las principales razones por la que se acrecienta esta situación tiene que ver con que los colombianos aseguran que cada vez tienen menos recursos para poder iniciar un emprendimiento o montar un negocio. Y adicionalmente, las mujeres, aunque han venido recuperando un poco con más velocidad sus empleos, siguen siendo las más afectadas si las comparamos con los hombres. Escuchemos al director del DANE. Si bien teníamos una relación de seis mujeres por cada cinco hombres recuperando sus puestos de trabajo, ahora tenemos dos mujeres por cada tres hombres en la salida del desempleo. Esto significa exactamente que de las 650,000 personas que salieron del desempleo, una fracción minoritaria, en este caso 258,000 mujeres salieron del desempleo entre junio del 2021 y junio del 2022. Así las cosas y como lo escuchábamos con el director del DANE, la tasa de desempleo para los hombres se ubicó en 9,2%, mientras que para las mujeres fue del 14,1%, una brecha bastante grande. Sin embargo, vamos a ver también cómo le fue a las ciudades. Las ciudades que registraron mayor desempleo en el país fueron Quibdó y Valledupar. Y adicionalmente, las que menor tasa de desempleo registraron fueron Manizales y Bucaramanga. Es la información desde el centro de Bogotá, Viviana Villate, Noticias Caracol.